No puedo abandonar tanta gente y yo en soledad Llevo a casa, todo es igual Siempre lo han dicho, soy la super tía Eres tu destino, ay, no, por favor, ay Me pongo a pensar en lo que estoy en normal Pero que Dios me ha hecho una flor Que vive por mí, nos vuelve a acompañar De ser hoy escondidas, que no me merecí Ay, esta noche ya no hay Hoy me irene, hoy me irene Casta con el ritmo descalza A ver que me atrasa, a ver que me atrasa Hoy me irene, casta con el ritmo descalza En el plan de acara, gritando la paz Hoy me irene, casta con el ritmo descalza A ver que me atrasa, a ver que me atrasa Hoy me irene, casta con el ritmo descalza Y es cuando uno se da a valer Y es cuando uno se da a valer Te empiezan a respetar Ahí es cuando de verdad te valora Sí señor Cuando pasa un poquito de tiempo Y sabes lo que perdieron Es cuando ellos regresan llorando A pedir una segunda oportunidad Pero aunque seguiste Por adelante O por detras Les vamos a dar una segunda oportunidad Para que nos vuelvan a martimar Esas madres niñas Y malas cabrones Les vamos a dar Unos últimos minutos Para que se humillen Para que reen y supliquen Como estamos aquí en los Junayas Somos latinos Esta canción la vamos a hacer En una versión De cine americano Para que vean Como cantamos bien Este ciclo mexicano No, nunca sé Están jugando A las escondidas Ya no me gustan Si aquí estoy Si no te di la cara Antes no es como a mí Ah, tú piensarás como soy Ah, mi no se cuenta Esto de la tarde Que piensan a malar la muerte La verdad, la verdad Que piensan Mi no se cuenta Si se trata de ti No, nunca sé Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y si te salvó la cultura y tu recalcía, ya está, la última vez. Y claro, están felices, hoy no te lo escribí. La vida va en cuenta, es donde lo hice. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. Y así, que hoy sí por inútil a volante, no pienses que no tengo nada más que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora se sabe lo que dice! ¡Para no ver el campo! ¡Pienso! ¡Arriba! ¡Cinco! ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gracias!